Selva, ríos, vegetación y fauna amazónica. Recorrimos toda la biodiversidad del departamento de Pando, sorteando variedad de dificultades para concluir al 100% la actualización cartográfica estadística en el departamento. ¿Cómo lo logramos? Aquí te lo contamos. La travesía inició el 24 de mayo de 2022 con cinco brigadas, cada una compuesta por un supervisor y tres actualizadores. En total, 20 hombres y mujeres comprometidos con este proceso histórico dieron inicio a una de las actividades fundamentales de la etapa presensal. La actualización cartográfica estadística en el área urbana de Cobija, quienes con el uso de tablets georreferenciaron cada vivienda y recabaron información de la cantidad de hombres y mujeres que habitan en cada una. Son datos esenciales para organizar la cantidad de boletas, material logístico y personal que será desplazado el día del censo en 2024. Luego de concluir al 100% en la capital de departamento, el 1 de agosto nuestras brigadas ingresaron a los centros poblados de Pando, para avanzar posteriormente a las áreas dispersas. Sin duda, a medida que ingresamos al área dispersa del departamento de Pando, el acceso se fue complicando. Diferentes obstáculos empantanaron los vehículos en medio de la selva. Conductores expertos junto a los actualizadores trabajaron en conjunto para abrir paso a fuerza de voluntad y machete y avanzar a pie a través del bosque amazónico, siempre con cautela, decididos a llegar a la meta. Sendas casi intransitables por medio del espeso bosque amazónico no fueron obstáculo para llegar hasta las comunidades más alejadas de nuestro país. La pericia de las brigadas en la conducción de motocicletas permitió atravesar los terrenos inestables por la lluvia y la humedad permanente. El apoyo de comunarios fue imprescindible para sortear los sectores donde hubieron troncos y árboles caídos. Entrando a la comunidad Victoria del municipio de La Escena. Buenas tardes, exactamente son las 5 y 54 minutos. Salimos de la espesa selva para continuar con el trayecto, esta vez navegando largas horas. por los imponentes ríos Beni, Madre de Dios, Orton, Taumanu, Abuna, recorriendo palmo a palmo el departamento amazónico. Llegamos a todas y cada una de las comunidades de las 5 provincias y 15 municipios de este departamento. Ni la oscuridad de la noche, ni las inclemencias del tiempo fueron un obstáculo para continuar y concluir con la actualización cartográfica estadística de todo el departamento. Buenas noches a todos, como verán nos acaba de caer la noche, ahí la tenemos a la actualizadora Nornita, a la supervisora, mi persona en cámara. Un poco cansado, todavía en el sol, cada rato cayendo, no se lo arranco. Y yo creo que en unos 20 minutos, a 25 minutos ya estamos llegando a Puerto Evo. Son las 6 y media de la tarde del día lunes, la brigada 1 de la recuperación, no pudo huirle a la lluvia. Gracias. Y bueno, seguimos avanzando. Con un personal altamente optimista, se consiguieron los objetivos trazados. Brigadistas, operativos de campo, monitoras y administrativos, todos comprometidos para garantizar un censo con estándares internacionales de calidad que reflejen el crecimiento y la realidad de nuestro país. Todos, en coordinación con municipios y dirigentes comunales, llegamos al 100% de la actualización cartográfica estadística en el departamento de Pando. Porque en este censo, todos contamos. ¡Gracias!